Hola, bienvenidos aquí otra vez en las entrevistas de tú mismo y hoy vamos a hablar del entusiasmo, de la alegría, de la energía, del estilo de vida a partir de un tema que hace unos años atrás estaba un poco olvidado o ignorado mejor dicho, no se lo tenía en cuenta, que es nuestro intestino, simplemente eso y lo que mora en él y lo fantástico que es ese mundo, más allá de que es nuestro cuerpo, por las implicaciones que tiene y tenemos hoy a Silvia Gómez Zenet, gracias Silvia por recibirnos en esta oportunidad, para quienes no la conozcan, Silvia es médico especialista en aparato digestivo, trabaja en el hospital La Paz en Madrid, participa en proyectos de investigación sobre la microbiota y la permeabilidad intestinal, entre otras cosas que la vais a poder encontrar, toda esa información en la descripción de este vídeo que estamos ahora haciendo tanto Silvia como el servidor. Digo que yo me entusiasmo realmente, primero porque has escrito este libro, Universo Microbiota, de la plataforma editorial, que realmente me impresionó porque, digo, no me esperaba a una mirada tan integral, porque aparato digestivo, especialidad médica, nos estamos refiriendo a una mirada mecanicista si se quiere, y tú vas hacia la integración, no nos quedemos solamente con aquello, sino que vamos a recibir otros aportes porque, en definitiva, es nuestra vida, nuestra salud, ¿no? Silvia, tú has nacido en una familia de médicos, tienes tus antecedentes que te condenan, entre comillas, ¿cómo has ingresado a esta forma de encargar la profesión para dar más herramientas, incluso para, como yo digo, esto del entusiasmo, ¿no? De implicarnos responsablemente desde una posición tan empoderante como es el entusiasmo. Pues mira, bueno, antes de nada, darte las gracias por esta entrevista que me hace especialmente ilusión. Y bueno, pues la pregunta es muy bonita, porque es cierto, ¿no? Yo soy, mis padres, los dos médicos, y lo he vivido desde bien pequeña, ¿no? Esto de la medicina y, bueno, pues cómo es, ¿no? Y cómo era. Entonces, es cierto que yo, mi posicionamiento con el paciente es un poco diferente, ¿no? No digo mejor o peor, es diferente. A mí, bueno, puedo decirte que me va bien y me funciona bien, ¿no? Y el paciente que está conmigo está contento. Pero me empiezo a dar cuenta que, al final, nosotros no somos un corazón andante, un cerebro andante, somos todo un conjunto y está todo interrelacionadísimo, ¿no? Entonces, yo cuando termino la residencia en el hospital, donde estoy trabajando ahora, que es donde hice la residencia, me dediqué en concreto a la enfermedad inflamatoria intestinal y luego me dediqué en exclusiva al trastorno funcional digestivo, ¿no? El trastorno funcional digestivo tiene mucho, mucho que ver con todo lo que nos pasa alrededor, ¿no? Entonces, ahí es cuando un poco mi cabeza hizo el cambio y dije, Jolines, ¿cómo afecta, no? Lo que comemos, el estrés, el deporte, todo en todo nuestro cuerpo, ¿no? No solo en el aparato digestivo. Y como personas que venían a mi consulta con síntomas digestivos, de repente me empezaban a contar síntomas que no tenían nada que ver con el aparato digestivo. Y dije, aquí está pasando algo, ¿no? Y esto a mí me ayudó un poco. Yo también soy un poco, permíteme la expresión culo inquieto, y me gusta un poco indagar y saber, ¿no? Y empecé un poco a investigar sobre esto. Entonces, una de mis primeras partes en las que investigué fue en el mindfulness, porque dije, bueno, hay gente que me está contando que esto de la meditación y la relajación les va muy bien. Entonces, bueno, me formé aparte de todo ello. Y desde ese momento, es el darme cuenta, el ser consciente de que cuando un paciente entra en mi consulta, no voy a valorar solamente y exclusivamente si va mejor o peor al baño, que también, por supuesto. O si tiene gases, ¿no? Es que hay que, les pregunto, ¿qué les ha hecho venir aquí, no? ¿Qué mochila traen detrás? Yo les pregunto mucho esto, ¿no? ¿Cómo nacieron? ¿Cómo se criaron? Si necesitaron muchos antibióticos, ¿no? Todo este tipo de cosas que va conformando nuestra microbiota intestinal, que es un poco en lo que ahora estoy más enfocada, me hizo ver que todos esos factores influían, ¿no? Y qué importante era prestar atención a todos estos aspectos. Entonces, eso es lo que hizo un poco el cambio en mi cabeza, por decirlo de alguna manera. Lo apasionante que se ha descubierto en los últimos años en el campo de la medicina, a mi modo de entender, más allá de lo que es neurociencia, que es otro campo, también interrelacionado, pero lo vamos a dejar un poco aparcado, es el tema de, bueno, justamente la relación, como si fuera una autopista, entre nuestro cerebro y el intestino. Inclusive, se llega a decir, no sé si estás de acuerdo o no, bueno, en realidad lo sé, pero tú me lo digas, si el cerebro tiene un segundo cerebro, que es el intestino, justamente. Claro. Sí, yo estoy convencida de ello y la ciencia cada vez nos va dando más la razón en esto, ¿no? A veces, yo lo digo siempre, a veces a los médicos nos cuesta mucho creer algo que no se ha publicado, que no se ha escrito o refrendado en unos ensayos clínicos, ¿no? Por eso un poco a veces lo difícil de este tema. Pero cada vez esto es más así, es más real, ¿no? Y hay una comunicación directa, bidireccional, entre intestino y cerebro a través del nervio vago. Eso es, vamos, eso es anatómico desde hace miles de años. Y sabemos cada vez más de la implicación que tiene el intestino por su microbiota y todo lo que lo compone por esa liberación de sustancias que van a través del nervio vago a, por ejemplo, nuestro sistema nervioso central, podría poner, ¿no? Entonces, claro, es nuestro segundo cerebro, además de que en la pared intestinal hay un montón de neuronas que incluso son en mayor número que en la médula espinal. O sea, que tenemos un número importante de neuronas que ya de por sí tienen las mismas funciones y capacidades que las que están en el cerebro, ¿no? Por ejemplo. Incluso hay una pregunta que se me planteó a través de la información que estás compartiendo a través de tu libro que es la sincronicidad armónica, sería lo deseable, lo saludable, entre el tubo digestivo, el corazón y el cerebro. Es decir, que vamos ampliando cada vez más. No estamos solamente hablando de una parte de nuestro cuerpo, sino ya nos da la idea de que hay una integración efectiva, real. Claro. Esto se ha visto mucho con estudios, fíjate, vuelvo al tema, pero es que es así, del Mindfulness, ¿no? Cuando nosotros empezamos a poner foco en nuestra respiración y empezamos a respirar de una forma pausada, se ha visto que hay en estudios que el corazón empieza también a tener una frecuencia concreta. Y de alguna manera, bueno, esto se llama coherencia cardíaca. Ahí. Eso es. Entonces es como que el pulmón y el corazón, pum, se conectan, ¿no? Pero lo bonito de todos estos estudios es que cuando tú estás haciendo meditación, digo meditación, por ejemplo, es que si pusiéramos unos electrodos en el cerebro, también se ha visto que en esa coherencia cardíaca con el corazón pulmón, los hemisferios, el izquierdo y el derecho, pum, conectan también. Y además, en un estudio también muy bonito, que por la parte que además a mí me toca, se pusieron unos electrodos en el intestino. Y se vio que todas las ondas un poco de frecuencia a nivel respiratorio, cardiológico, iban acompasadas a nivel de motilidad digestiva, ¿no? Entonces, esto yo creo que resume un poco, yo creo que ya podríamos terminar, ¿no? Como decir, ya está. Pues efectivamente, es que somos todo uno, ¿no? Qué importancia cerebro, corazón, pulmón, intestino. Bien, pero hay algo, nos vamos a enfocar en un concepto también muy interesante que compartes, que es, y lo pongo en signo de interrogación, muchas, la mayoría de las enfermedades podríamos decir, y ahí hay una pista, que comienzan en el intestino. Mira, hay enfermedades que todavía no sabemos qué es antes, si el huevo o la gallina, ¿no? Por decirlo de alguna manera. Interesante. Pero, lo cuento en el libro y a mí esto me pareció apasionante y creo que las cosas van a ir por ahí, un poquito más adelante cuando investiguemos. Con la enfermedad de Parkinson, sabemos que muchos pacientes con enfermedad de Parkinson, antes de debutar con la propia enfermedad neurológica como tal, debutan con síntomas digestivos, empiezan con estreñimiento, con malestares y demás. Bien, pues es verdad que el diagnóstico de enfermedad de Parkinson es un diagnóstico clínico. A nadie se le hace una biopsia cerebral para ver si tiene Parkinson o no. Se comprobó esto, a mí me llamó poderosamente la atención, que lo que produce el Parkinson, que es un acúmulo de una proteína en las neuronas cerebrales, no solo se vieron en las neuronas cerebrales ese acúmulo de proteínas, que lo que hace es que disminuye la dopamina y hace que esos movimientos que tiene el paciente con Parkinson, pues en las neuronas estas que hemos hablado del intestino, también tenían ese depósito de esa proteína. Pero lo más bonito de todo, que es lo que ella te está diciendo, efectivamente que hay una relación de intestino-cerebro claramente, que la proteína que estaba acumulada en las neuronas del intestino era más antigua que la proteína del sistema nervioso central. Por tanto, empezaron a decir que probablemente el Parkinson empezará antes en el intestino que no en el cerebro. Es apasionante, porque la proyección, como tú dices, están en los estadios primarios de la investigación, pero los indicios primarios son muy, muy, muy esperanzadores, porque podríamos tener ahí algo que resolver, poner manos a la obra. Y así como estamos hablando de, por ejemplo, y me resuena muy bien esto de neuronas intestinales, para sacarnos un poco la estructura, permíteme, cuadrada, cuadriculada, que tenemos cerebro arriba, corazón en el medio, intestino abajo. Bueno, es que permanentemente estamos interconectados, y tal vez esta imagen se podría transporar a muchas otras cosas, pero bueno, no quiero avanzar en ello. Eso es filosofía pura. Y estamos hablando de medicina y de salud. Mira, claro, uno podría pensar, bueno, pero a ver, explícame un poco para la gente que no lo tenemos muy claro, microbiota. Estamos hablando de ella y no sabemos bien de qué estamos, de qué se trata. Vale. Mira, la microbiota en principio son microorganismos, son bichitos. Yo lo voy a contar como si fuera al paciente que tengo delante, ¿no? Entonces, son bichitos que hay en nuestro tubo digestivo, en mayor cantidad y diversidad en el intestino grueso, ¿vale? Hasta hace relativamente poco, hasta el año 1980 y algo, cuando nosotros queríamos analizar los bichitos que había en nuestro intestino, lo que nos salía eran bichitos que producían enfermedad. ¿Por qué? Porque se analizaban las heces y se cultivaban en las típicas, estas placas de petri redondas que salen en todos los sitios. Los típicos, sí. ¿Qué pasa? Que los bichitos que ahí crecían eran los bichitos que podían crecer cuando había oxígeno. Y justamente esos coincidían con los bichitos que producen enfermedad. O sea, puede ser la pseudomonas, el clostridium. Son bichos que, a priori, a la sociedad le daba la sensación que lo que nos habitaba ahí dentro eran microorganismos malos. Pero en 1900 y pico, cuando salió la técnica de PCR, que es para ver una parte genética directamente, pues es cuando empezó la microbiota a emerger. ¿Por qué? Porque se empezó a ver que realmente ahí no solo teníamos bichitos malos, teníamos bichitos un poquito malos y unos muy, muy buenos, ¿no? Entonces, ahí es cuando se empezaron a hacer proyectos de investigación a nivel mundial con estudios de genética, de estudio genético de las bacterias, hongos, parásitos. No olvidemos que tenemos de todo tipo ahí. Y entonces se dieron cuenta que había entre 1.000 y 1.500 especies bacterianas, unas tantas más de virus, otras más de parásitos y demás. Y eso convive con nosotros. O sea, eso está ahí. Y es algo vivo. Cuando digo algo que se le hace estudio genético, e igual que nosotros tenemos nuestros genes en nuestras células, estos bichitos también tienen genes. Por tanto, estamos hablando de algo vivo, que eso tiene su ciclo vital como todo, ¿no? Entonces, eso es lo que nos hizo ver que ahí en el intestino había un mundo súper desconocido. Que es la microbiota. Que es la microbiota intestinal. Vale. Y a partir de que esté bien o esté mal, la microbiota nos afectará más o menos. Diciéndolo así un poco en generalidad. Claro, pero empezamos a ver, por ejemplo, que hay relaciones. Un ejemplo. Microbiota y piel. Alguien diría, bueno, pero... ¿Qué tiene que ver el... Por decir de alguna manera, ¿no? El dulce de leche con una pizza. Alguno diría una... Un bocata muy especial. Pero, ¿qué tiene que ver la piel con la microbiota? Pues mira, tiene que ver por varios motivos. Porque yo esto lo defiendo mucho en mi día a día profesional. Porque cuando hablo de microbiota, es verdad que el término de microbiota es como, ¡guau, microbiota! Pero realmente la microbiota vive en nuestra pared. ¿Vale? Abro de intestino porque es donde hay más cantidad. Me voy a dedicar solo a eso, ¿no? Nuestra pared. Vive en unos nichos concretos. Vive aposentada en un moco. Vive sobre unos ladrillos que llamo yo, que son las células intestinales. Entonces, ¿qué problema tenemos? Que nosotros podemos tener la microbiota desequilibrada. ¿Vale? Eso manda unas señales. Pues porque está todo interconectado, como decimos. Esas señales atraviesan las células de esa pared intestinal a través de unos receptores, de una serie de moléculas. Y nuestro intestino, además de eso, es un intestino poroso, permeable, que es un concepto también que es importantísimo en esto que estamos tratando. Las bacterias que predominen, que si en ese caso son más malas, por decirlo de alguna manera, y el intestino es más poroso, las sustancias pasan a la sangre y de la sangre van a otras partes de nuestro cuerpo. De ahí a que lo que yo decía al principio, que nos encontramos personas que tienen síntomas como una diarrea, pero a lo mejor te cuentan que les duele las articulaciones. Esto es precisamente por eso, porque la pared del intestino es deficitaria no solo en microbiota, sino en que las células que forman, conforman esa pared, no están bien juntitas. En el libro lo pongo como un cemento, no tienen un buen cemento y hay filtraciones. Y entonces, igual que se filtra el agua en nuestras casas, se filtran las sustancias de esa microbiota no tan buena. Pasa a la sangre, que no debería de pasar, y va a otras partes del cuerpo. Y de ahí que perjudica la piel y lo que venga. A la piel. No sé por qué me vino, de repente me resonó la palabra fibromialgia. Eso es. Fíjate, estamos hablando, comenzaste con el tema del Parkinson y Alzheimer. Ahora, te pregunté por la piel, claro. Estamos viendo que podría ser también, y nos vamos extendiendo, nos vamos, y claro, estamos viendo, por ejemplo, lo que me preocuparía es que afectara, por ejemplo, a nuestro sistema inmunitario, o inmunológico, sistema inmune. En tiempos como los que corremos, y donde el sistema inmunológico tiene un papel preponderante, porque hay un agente externo que se supone que nos daña y bastante, nuestra línea de defensa es el sistema inmunológico, y la microbiota tiene mucho que ver. Claro, pero tiene mucho que ver por dos motivos. Uno, porque hay un grupo concreto de microbiota que se encarga de liberar sustancias que estimulan nuestro sistema inmune, que si ya esa parte de microbiota la tenemos mal, ya nos está fallando la primera línea de ataque. Y dos, porque en esa pared intestinal, que aparte de microbiota, de células, de moco, de esas neuronas que hemos dicho, también hay un sistema inmune local. Me explico. Si en el momento en que esa pared se rompe, se daña por la microbiota, por cualquier otro motivo, el sistema inmune que hay en el intestino, de primeras lo intenta atacar, y lo intenta contener, pero llega a un punto que no puede. Si llega a ese punto que no puede, da señales al sistema inmune general, y ahí es cuando tenemos enfermedades de tipo autoinmune. Claro. Que por eso hay tanta relación con la enfermedad autoinmune y el sistema intestinal. Guau. Impresionante. No sé, los amigos que nos estarán escuchando dirán, bueno, pero esto es universo. Es decir, eso es la palabra. Universo. Universo. El universo microbiota. Bien, y ya que decimos lo que le pasa a la microbiota cuando no está en un equilibrio natural, digamos, homeostasis microbiótico, ¿qué es lo que afecta? Tú hablas mucho del estilo de vida. Eso es. Eso es muy interesante. Claro. O sea, al final, el estilo de vida es fundamental. Yo, cuando viene alguien a mi consulta, yo doy mucho papel al paciente, porque creo que el primer responsable de nuestra salud somos nosotros mismos. Sin duda. Y nosotros, quizá, los médicos somos, aparte de, bueno, diagnosticar y todo esto que nos da como hecho ya, tenemos que dar herramientas al paciente para saber manejar esto, ¿no? Y entre ellas es el estilo de vida. O sea, sabemos, a ciencia cierta ya, que la microbiota se altera por distintos tipos de alimentación. La gestión o no que tengamos del estrés. No que tengamos más o menos, porque eso no va a depender de nosotros. Es decir, que venga un COVID o que venga un terremoto, no va a depender. Pero cómo lo gestionemos, sí que tiene mucho que decir. El ejercicio, que es algo, o sea, hablo cosas como que son muy de sentido común, pero que es una realidad, ¿no? Las relaciones sociales se han visto en grandes estudios y muy, muy bonitos, que el relacionarnos con personas, el escuchar, el ver otros puntos de vista, todo eso hace cambiar también nuestra microbiota. No olvidemos que son seres, o sea, seres no, son microorganismos vivos, ¿vale? Entonces, eso también afecta. Entonces, mientras todos este tipo de cosas las hagamos de una manera saludable, nuestra microbiota va a estar mucho mejor. Hay algo que me llama mucho la atención y a ver si me lo puedes aclarar. ¿Cómo un medicamento, vamos a decir, el uniparasol, ¿no? que es para la acidosis estomacal, la acidosis estomacal, es precisamente algo, un factor que daña a la permeabilidad intestinal, que es justamente lo que tú has explicado, esto de lo que entra, lo que sale, los interpicios, bueno, eso es permeabilidad intestinal. Entonces, hay una paradoja ahí, ¿no? Desde el punto de vista del tratamiento. Sí, porque, a ver, hay muchos tratamientos, no solo los antiácidos o los omeprazoles, por decirlo así. ¿Qué es lo que pasa? Que nosotros tenemos que pensar que estos bichos viven en un pH concreto, en el intestino, ¿vale? Normalmente viven en un pH ácido. Muy ácido. ¿Vale? Claro. Si nosotros damos antiácidos, pues ya sabemos lo que va a pasar. El pH se alcaliniza y esa microbiota que convive con nosotros, pero que está contenida por la microbiota más buena, por decirlo de alguna manera, en cuanto cambia el pH, la mala empieza a subir y nos empieza a dar problemas. Ya. Entonces, ¿qué hacemos? Claro, ¿qué hacemos? Pues yo siempre lo digo, habrá veces que habrá que tomar ciertos fármacos, que no digo que no, por supuesto, pero no abusar de ellos y se abusan de muchos fármacos. Eso, exactamente. No solo antiácidos, es que antiinflamatorios, antibióticos, o sea, cada vez hay listas más grandes de fármacos que afectan al intestino de manera crónica. Podríamos decir que, entonces, la ayuda del fármaco es limitada en cantidad y en el tiempo y hay que hacer mucho hincapié, mucho hincapié en los factores que decías antes, es decir, la alimentación, el ejercicio físico, yo no sé si estás de acuerdo, la calidad del sueño, el tema de las relaciones, situaciones que requieren, por ejemplo, que, no digo necesariamente, pero que tomes las cosas con más calma y si haces mindfulness o meditación, bienvenido sea, digamos, cosas que son, no son simples, pero sí cuestan mucho menos dinero que un fármaco, ¿no? y son más accesibles, más inmediatas. Claro, pero nos cuesta mucho más porque cuando al final nosotros le decimos al otro que tienen que hacer esto, 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 supone incluir un hábito en tu vida y eso requiere un esfuerzo. Sin embargo, el tomarte una pastilla es algo como muy sencillo. Qué paradójico, creo en la magia de la pílbara pero no me esfuerzo en algo tan natural. Pero esto pasa mucho, o sea, mucha gente viene al médico a dame la pastilla y resuélveme el problema pero no me cuentes o no me plantees cambia la alimentación, haz meditación, haz ejercicio, esto cuesta más. ¿Y del ayuno qué piensas? Esto que se ha puesto de moda en algunos ambientes en los últimos años, el ayuno intermitente, bueno, etcétera, etcétera. ¿Qué más puedes comentar? Mira, en personas, vamos a hablar de personas sanas, en personas sanas que quieran hacer un ayuno intermitente, el ayuno intermitente es bueno, ¿vale? Se ha visto que tiene unos beneficios para nuestra salud pues porque de alguna manera hace descansar a nuestras células, a nuestra microbiota en general a todo, ¿vale? Hay distintos tipos. ¿En qué consistiría el ayuno intermitente? Claro, hay distintos tipos de ayunos, hay modalidades de todo tipo, hay el ayuno este de 24 horas, hay uno de estar 8 horas y no, el que más beneficios se han visto es el ayuno entre 14 y 16 horas, es decir, si nos ponemos un poco simplistas, es cenar como a las 7, 8 de la tarde y desayunar como a las 10, 19 y 11 de la mañana, ¿vale? Eso, ya estás haciendo ahí un ayuno, ¿vale? Aunque parezca que no, lo estás haciendo, estás dando ahí un, ese descanso se ha visto y se ha relacionado con mejora en obesidad, en diabetes, en muchas cosas que bueno, que al principio nadie, ¿quién iba a pensar que algo así podría resolvernos ciertos problemas, ¿no? Es verdad que en personas que a lo mejor tienen un problema más digestivo, más propiamente digestivo, a lo mejor el ayuno no les conviene, ¿no? Pero esto hay que verlo de forma particular, pero en una persona sana en principio, hacer esto que acabo de decir, saludable. ¿Se puede recuperar el equilibrio intestinal? Porque leyendo el relato que tú haces a través de dos personajes muy simpáticos, Marta y Roberto, entre nosotros, ¿existe esta pareja? No, no. ¿Es una sufición? Vale, vale, muy bien. No, no. La pareja, la pareja no. La paciente sí que existe, pero no, no. La pareja no, pero me pareció un hilo muy fácil que sirviera de conducción para explicar todo lo demás. Sí, sí. Fantástico. Como relato está muy logrado. Preguntaba esto porque, claro, te llegan a la consulta gente que está desahuciada, es decir, me han dicho, es decir, los análisis me han dado perfectamente, no me encuentran absolutamente nada y me llego a ti por referencias porque eres mi última opción, un poco entregados, ¿no? ¿Se puede dar vuelta a esta situación crítica? Mira, me gusta mucho esto que preguntas porque llegan entregados pero también muy desesperanzados, quiero decir, son personas que en la mayoría de las ocasiones, si no te digo todas, como tú bien has explicado, les han hecho miles de pruebas y han salido todas normales y eso supone el haber estado sometido a muchas pruebas, que eso también psicológicamente afecta, que les han dicho la palabra normal, pero ellos no se sienten bien y que no le tienen nada y que lo que les pasa es que están o anímicamente mal o que tienen mucho estrés en su vida, entonces, claro, cuando alguien así, imaginaros el perfil, ¿no? Una persona que viene totalmente destrozada, ¿no? Y yo lo cuento en el libro, ¿no? Marta viene así, es una paciente que vino así a mi consulta como muchos tantos, ¿no? Entonces, es muy complicado, ¿no? Hacerles primero cambiar de visión, porque para que yo les pueda poner un tratamiento y que les haga bien, también tienen que confiar en que yo lo que les estoy contando es verídico y es real y va a suceder. A unos les tardará más o menos, ¿no? Entonces, primero hay que hacer un trabajo muy importante en ese sentido, ¿no? O sea, que tú, no sé, tu colonoscopia haya salido normal, ¿no? Que hayamos entrado por el ano y no hayamos visto nada, no quiere decir que tú no tengas diarrea, te encuentres mal, hayas perdido peso, porque eso está nada más verte. Esto, si lo haces, lo explicas y lo comprenden, ya tienes mucho ganado para el paciente y mucha confianza depositada en ti. y luego me dices, ¿y esto se puede revertir? Se puede revertir. Eso es lo mágico de esto, ¿no? O sea, yo sigo en esto porque, aparte que me apasiona, es que los resultados son buenos. O sea, si tú te esfuerzas en explicar y luego el tratamiento que tú pones, claro, esto requiere mucha formación y haber estudiado mucho sobre la microbiota, el paciente mejora. Y lo más bonito de todo es que su calidad de vida da un cambio de 360 grados. Mira, yo conocía los pre y los probióticos, pero, claro, leyéndote simbióticos, posbióticos, ya no sabía dónde meterme. Porque digo, aquí como que me dan mucha información. ¿Con qué me quedo de todo esto? Pues mira, cada producto tiene su fin, por decirlo de alguna manera, ¿no? el probiótico para quien no lo sepa es bacterias vivas que las pone la industria farmacéutica o en cápsulas o en sobres o en lo que considere y tienen que estar lo suficientemente bien acondicionadas para que lleguen a nuestro intestino. Eso es un punto importante, ¿vale? porque voy a decir algo políticamente incorrecto. Dilo, dilo, dilo. Tenemos muchos probióticos, pero no todos sirven y no todos sirven para lo mismo. Eso es una cosa que luego si quieres aclaramos. Eso es un probiótico, ¿vale? O sea, es decir, directamente nos tomamos las bacterias y nuestro intestino las acepta y se quedan ahí y empiezan a hacer su función. prebiótico. El prebiótico en la mayoría de las ocasiones lo conseguimos a través de la alimentación. Son las sustancias que sirven de alimento para nuestras bacterias. Entonces, si hacemos una alimentación de ahí que sea tan importante mediterránea, si es que no hace falta hacer una alimentación demasiado estrafalaria, se ha visto que la dieta mediterránea puede hacernos tener una microbiota diversa, muy, muy diversa y muy beneficiosa, ¿no? Y luego, el postbiótico lo que hacen es las sustancias que liberan todos estos bichitos, estos microorganismos, que como hemos dicho antes, no solo se encargan de digerir los alimentos, sino que su función es liberar cada uno, cada grupo funcional y libera una serie de sustancias, cogen esas sustancias y te las tomas. Entonces, digamos, por ejemplo, te pongo el caso, hay bacterias que lo que hacen es liberar una serie de sustancias que se conocen como antibióticos naturales, ¿vale? Pues te lo dan en el postbiótico, tú te lo tomas y hace con una especie de antibiótico, pero es natural y no tiene el efecto de un antibiótico convencional al uso. Entonces eso sería lo que es el postbiótico. Luego hay 20.000 nombres más que irán saliendo pues en función de lo que vaya corriendo todo esto. Vale, vale. Me quedo con lo políticamente incorrecto porque como que no se sabe mucho, ¿no? Abrimos un paréntesis. Hablabas de la dieta mediterránea y por ahí lo tengo apuntado, que hay como una relación de acá está, mira, la roseburia intestinal que proviene justamente de un derivado digamos, lo que se obtiene por la dieta mediterránea. Corrígeme si me equivoco, ¿eh? Total. Entonces, claro, esto parecería que impacta justamente en la permeabilidad intestinal, ¿no? esta roseburia intestinal impacta no muy bien. Entonces, ¿esto sería un talón de Aquiles de la dieta mediterránea? No, no, no. Corrígeme. La roseburia es una bacteria súper beneficiosa que está implicada su carencia, su carencia en enfermedad inflamatoria intestinal, en cáncer de colon y en otras enfermedades dermatológicas de la piel. Entonces, si nosotros hacemos una dieta mediterránea, ya nuestra dieta mediterránea contemplaría la cantidad suficiente de roseburia que necesitamos. El problema es cuando no hacemos esa dieta. Claro. Nuestra carencia, o sea, nuestra cantidad de roseburia va a ser menor y tendremos más predisposición a desarrollar determinadas enfermedades. Fenomenal. El test de microbiota en personas sanas, ya no hablamos de las que, bueno, se presume que están enfermas, en personas sanas, ¿lo recomiendas? ¿Es necesario? ¿Es útil o no? Mira, yo en líneas generales no lo recomiendo. No quiere decir, yo lo prescribo, ¿eh? Te voy a decir, el que no lo recomiende no es que no me guste. O sea, me refiero a no hacer una recomendación generalizada. Yo cuando lo recomiendo en una persona sana, insisto, pues por ejemplo, en esa persona que tiene a sus padres, sobre todo familias de primer grado, ¿vale? Con un antecedente importante de alguna enfermedad. No sé, volvemos al Parkinson, por ejemplo, una artritis reumatoide, se me ocurre. Y esa persona viene a tu consulta porque, como sabe que esas enfermedades tienen un componente genético que no podemos modificar, quieren mejorar su salud intestinal para que lo que dependa de ellos no se desarrolle. Entonces, ahí sí que es muy bueno hacer un test de microbiota porque nos va a dar un mapa precioso de cómo está el intestino, ¿no? De qué bacterias tenemos mejor y cuáles tenemos peor y poderlas potenciar. Tu opinión de los complementos nutricionales a favor, en contra, depende, según... Mira, depende para qué cosa, ¿no? Esto, a mí, en general, en toda la vida, pero en la medicina en particular, no me gusta generalizar. Yo os lo digo mucho a los pacientes, cada paciente es totalmente distinto al que está en la sala de espera, uno al otro, ¿no? Porque, bueno, pues porque cada uno tiene, como decía antes, su mochila. Entonces, en cuanto a la suplementación, yo la uso, uso vitamina D, zinc, vitamina B6, uso muchísimas glutamina, pero las uso dependiendo de lo que me esté contando el paciente. O sea, yo por poner de una manera generalizada, tómate, vitamina D, magnesio, omega 3, no es generalizado. O sea, sí que se sabe, tenemos conocimiento, por ejemplo, que lo acabo de decir, que el omega 3 es muy bueno a nivel neurológico, ¿no? Pues en casa tomamos omega 3, por ejemplo, y estamos bien, quiero decir, que lo tomamos de manera preventiva. Pero la suplementación yo la uso mucho unida al tema de la intervención más probiótica, selladores de permeabilidad y demás, y la pongo, por ejemplo, en fatiga crónica, que es otra de las patologías cada vez más emergentes junto con la fibromialgia. Todo el tema de la suplementación de minerales, vitaminas, es una pasada lo que les ayuda y yo en ese caso lo prescribo mucho, lo prescribo mucho. Lo que te voy a preguntar era lo que yo tenía planeado preguntarte al comienzo, pero creo que va a ser el colofón, porque estamos viviendo una sociedad donde se tira más hacia las personas jóvenes que a los ancianos, ¿no? En general, digamos, que nadie se ofenda, pero es una, estamos viviendo una sociedad de consumo que vende decididamente a un mercado de jóvenes y nos olvidamos de los que somos mayores, ¿no? Entonces, claro, cuando vi que empezaba justamente con el tema del envejecimiento y esto lo teníamos que ver desde jóvenes, porque si tú quieres llegar a largo plazo y en buenas condiciones, cuanto antes empieces a cuidar tu coche, mucho mejor. Aviso a navegantes, ¿no? Entonces, ¿qué tiene que ver todo lo que hemos hablado con el envejecimiento? Inclusive, ¿se puede ralentizar? Mira, tiene muchísimo que ver. Se ha visto, hay muchas teorías sobre el envejecimiento y demás. La que está más en boga es una que tiene un concepto que yo también lo trato en el libro que es el inflamagin, ¿no? Que es la inflamación que se produce a nivel de nuestro cuerpo y esa inflamación crónica va produciendo esos defectillos que vamos teniendo a medida que cumplimos años, cardiológicos, neurológicos y demás. Claro, nosotros eso lo podemos modificar. Antiguamente, esta parte del envejecimiento se veía como que uno iba a ser más mayor dependiendo de si su abuelo se había muerto con 100 años, ¿no? Esto era un poco la idea que teníamos. Ahora sí está viendo que hay factores que si nosotros los modificamos podemos llegar a más mayores y con buena calidad de vida, que al final es lo importante porque a mí me da igual llegar a los 90 pero total. Entonces, esa inflamación lo que viene a decirnos y en lo que se relaciona con la microbiota es que toda la salud digestiva, como hemos dicho al final, la pared intestinal es un coladero de cosas. Si no está bien es una pared que deja pasar cualquier cosa y en ese pasar cualquier cosa el sistema inmune empieza a atacar, a defenderse y en ese ataque para simplificarlo todo se produce una pequeña inflamación que al principio como he dicho antes se contiene pero si esto se sigue manteniendo en el tiempo hacemos una alimentación como queremos no hacemos unos hábitos de vida esa inflamación se extiende a todo nuestro cuerpo y podemos tener un infarto a los 40 podemos tener una enfermedad de Alzheimer con 50 entonces va todo muy relacionado entonces si nosotros desde como bien dices desde jóvenes sabemos y vuelvo a decir la importancia de que depende de nosotros nuestra salud en gran medida hay parte que insisto que no la vamos a poder modificar es que eso es tenemos un tesoro en nuestras manos tenemos un tesoro entonces claro si nuestra salud digestiva es buena nos podemos asegurar que nuestro envejecimiento va a ser mucho mejor de hecho en el libro lo cuento porque a mí es algo que me gustó mucho cuando lo leí que es esto de las 5 zonas azules ¿no? de que hay en el mundo que son las 5 zonas más longevas y demás y estudiando si tú rascas ahí uno de los sitios es Okinawa que pertenece a Japón y los hábitos de vida que tienen son los que estamos hablando ahora es la alimentación el ejercicio las relaciones sociales y bueno vivir en un entorno más rural quizá ¿no? por el ambiente pero dentro de la alimentación ellos hablan de una cosa usar una palabra japonesa que no me la sé pero ellos lo que dicen que es muy curioso es come hasta o sea come hasta el punto de que no te sacies ¿no? es decir nosotros muchas veces en nuestra cultura tendemos a comer y da igual no tenemos a veces fin ¿no? esto va un poco en la línea de lo que estamos hablando o lo que hemos hablado del ayuno intermitente ¿no? al final nuestro cuerpo es muy sabio nuestro cuerpo necesita reposo necesita descanso ¿no? y estas personas que hacen todas estas cosas se ha visto que viven muchos años pero es que encima viven de una manera maravillosa sin tener enfermedades ¿no? tenemos que tener su ejemplo sí, sí una palabra japonesa que la mencionas tú también que es el ikigai ¿no? el ikigai nuestro propósito de vida el secreto de los habitantes de Okinawa una de esas zonas azules mira tu libro que lo volvemos a presentar aquí para aquellos que no se han enterado todavía el universo microbiota es bueno está pleno de información técnica te lo comentaba previamente todo documentado es decir información contrastada de última generación en estudios ensayos y demás muy recientes en investigación y cómo integras y que no hemos hablado mucho pero más que nada para que aquel que nos está escuchando y viendo en este momento le resonara esto de bueno el estilo de vida mindfulness ser responsable en el cuidado de tu propia salud eres un actor activo que es la definición más absoluta ¿no? no hay nadie que pueda cuidarte mejor que tú mismo ¿no? qué decirte Silvia no sé si ha quedado algo por decir yo por mi parte encantado de la vida me has dado muchas pistas y eres realmente una docente más allá de tus títulos y de tu formación que lo has compartido perfectamente y ojalá la gente pueda aprovechar esto ¿no? realmente no sé mira yo yo ya auréle una cosa que diría que me da mucha pena ¿no? porque lo veo mucho en las consultas que es esto el tema de como la microbiota está de moda los que llevamos ya muchos años trabajando en esto ¿no? pues como todo en la vida hay gente que se engancha al carro de las modas ¿no? y con el tema este que te decía antes de los probióticos me da mucha pena porque como no están sujetos a prescripción médica es decir tú puedes ir y pedir un probiótico y te dan un probiótico para mejorar tu salud digestiva eso nos hace mucho mal porque realmente insisto que no todos los probióticos sirven y que no sirven para todo entonces hay gente que se toma un probiótico pensando y es natural que le va a beneficiar y luego no mejoran y eso encima ya añadido a esa frustración que traen de ese malestar de que les han dicho que está todo fatal si encima toman cosas que en principio bueno pues la recomienda no lo sé quien sea con buena voluntad yo siempre lo que recomiendo es que el tema de los probióticos aunque no estén sujetos a prescripción que te los recomiende y te los diga alguien que sea especialista en esto porque siempre vamos a encontrar un probiótico es decir una cepa o sea una bacteria con sus dos apellidos que tiene su fin por ejemplo en el estreñimiento o en el autismo o en la depresión pero esa cepa que sirve para la depresión no te va a servir para la artritis ¿no? y esto la gente lo tiene que saber ¿no? al final vamos a veces a comprar un probiótico y creemos que nos va a resolver todo el problema pero es que a lo mejor estamos pidiendo un probiótico equivocado ¿no? y esto lo veo muchísimo en la consulta y me da mucha lástima porque hay poca información sobre este aspecto y bueno también el libro que como tú bien dices tiene mucha parte técnica pues porque he intentado expresar qué enfermedades tienen una relación con determinados probióticos y qué evidencia tienen esos probióticos para esas enfermedades para que si alguno una vez se quiere comprar un probiótico yo que sé porque se va de viaje a un país tropical y no tener diarrea pues que hay unas cepas concretas de bacterias que te van a ayudar otras no te van a hacer nada esa era un poco también mi llamada que hago y que es mi lucha un poco también del día a día ¿no? muy bien dicho está dicho queda y se recibe de buena manera Silvia muchísimas gracias nada información de calidad que argumenta por qué debemos vivir con energía y entusiasmo microbiota en este universo microbiota de Silvia Gómez Senel muchas gracias Silvia muchas gracias a ti Aurelio muchísimas gracias amigos que nos están viendo bueno la próxima cita aquí en las entrevistas de tu mismo chao adiós chau